Este año tenemos muchas campañas y ya lanzamos en el mes de marzo, el lunes 17, va a ser la primera en todas las escuelas de nivel primario que hay acá en el pueblo, en La Borde, la campaña del kiosco saludable, que es un poco, va a estar a cargo la licenciada en alimentación, Ana Gasola, que ella trabaja acá, que es por ejemplo la profesional que se encarga los miércoles en la entrega de leche, de tomar el peso y la talla de los chicos. Entonces ella va a ser la encargada de hablar, de dar la charla a los chicos, de concientizarlos, más de todo que darle charla y concientizarlos, se les va a pasar un video de dos minutos y medio para que ellos puedan ver también, para que tengan también graficado y no se aburran. Acá el tema es concientizar y tener en cuenta que los chicos tienen que aprender, los chicos tienen que aprender porque no saben, porque vivimos a las corridas y en vez de comer un alfajor y con una gaseosa, lo pueden reemplazar por un turrón, por una barrita de cereal, tiene muchísimo menos grasa, azúcar, y bueno, ellos por ahí no lo saben y es más práctico. Entonces, bueno, un poco concientizar eso a los chicos y también a las escuelas de que tengan las dos opciones, que puedan tener las dos opciones para los chicos, la opción de lo otro y la opción de lo sano. Entonces, eso va a ser a partir del lunes 17, a partir de las 9 de la mañana en una escuela, a las 10 en otra y a las 11 en otra. Es una hora nada más porque los chicos no tienen mucha capacidad para estar concentrados. Así que el lunes comenzamos con eso. Y el martes 25 de marzo en el salón del Club Recreativo, en el centro, va a haber una jornada, una charla de bulimia y anorexia, que también pertenece a la campaña, pero es una charla muy interactiva. Es decir, está a cargo del licenciado en psicología, Carlos Zubiri, que es el psicólogo que tiene acá en el hospital. También va a traer material para pasar, fotos, videos, y es para todo el nivel medio. Es decir, están todas las tres escuelas afectadas con el nivel medio de primero a sexto año. Alejandra, este tema de bulimia y anorexia es un tema que afecta a gran parte, precisamente de adolescentes, pero es difícil detectarlo. Pero siempre se detecta cuando ya está avanzado, ¿no? Por allí esto sirve para detectar a tiempo la situación. Por eso mismo la colocamos en el mismo mes que hacemos el kiosco saludable. Porque a los chiquitos hay que ir tratando de prevenir en los chiquitos eso. Y cuando, a ver, cuarto, quinto y sexto, por no tener buenos hábitos de alimentación. Sucede que después, bueno, uno se excede en peso, llega al secundario, vienen las cargadas, vienen todas esas cosas. Entonces, bueno, el chico comienza a sufrirlo de otra manera. Más allá de que lo sufre el cuerpo a nivel físico, el sobrepeso. Lo sufre psicológicamente. Entonces, por eso viene aparejada que en el mismo mes se hace la de bulimia y anorexia. Primero, tratar de corregirnos en comer bien para después no tener que caer en esto. Y si ya hay chicos que han caído, bueno, poder ayudarlos desde otro ámbito, de otra forma. ¡Gracias!